Música Esta mañana lo que nos ha llevado a reunirnos aquí es por medio del servicio social de base en Carcastillo. El año pasado se organizaron unos cursos enfocados a la hostelería para concienciarles un poco o darles algún tipo de herramientas o consejos sobre su trabajo para desempeñar su propio trabajo, lo que es el tema referente a prevención de drogas, prevención de consumo de alcohol en menores y en los cuales acudieron hosteleros de la zona del Valle del Aragón. La semana pasada el presidente del servicio social me comunicó que se iba a hacer la entrega de los diplomas de dicho curso y que a ver si podíamos hacerlo en Santa Cara ya que era la localidad en la cual habían acudido más hosteleros a dicho curso. En lo que me toca a mí agradecer al servicio social este tipo de iniciativas que yo creo que les puede servir de mucho a los hosteleros y en referente al pueblo pues agradecer a todos los establecimientos que han participado porque al final es un referente de la vida social y del ocio que hay en la localidad y que se involucren pues de cinco creo que han ido, cinco establecimientos, pues al final es un número considerable y por mi parte pues agradecerles la voluntad de poder acudir. El programa de servicio responsable es un programa que se está llevando a nivel, llevando a cabo a nivel estatal y pues en Navarra ya lleva unos dos años instaurado y bueno, como nos parece una gran idea pues bueno, lo propusimos entre los hosteleros de las diferentes localidades de la Mancomunidad y hay que agradecer la participación que ha habido pues porque en total han sido unos once hosteleros de diez establecimientos y bueno, ¿en qué ha consistido este curso? Pues este curso ha consistido en dar a estos hosteleros, como he comentado, pues una serie de herramientas para saber lidiar más o menos con las diferentes situaciones o conflictos que le suelen aparecer en el día a día, pues todo relacionado pues con el consumo abusivo de alcohol y con la prevención de las drogodependencias. Ahora mismo con esta entrega de diplomas lo que queremos hacer es visible esta formación y reciben también un distintivo que podrán colocar en sus locales y así las personas que acudan a este establecimiento pues sabrán que los hosteleros de esos locales están formados y pues realmente actuarán como agentes de salud y que cuidarán por las personas que acuden al establecimiento. Yo soy Amaya, camarera del bar Pachi de Murillo el Fruto y una de las asistentes al programa de servicio responsable al que nos invitó la Mancomunidad de Servicios de Carcastillo. Nos dieron unas pautas a seguir para poder tomar el control en momentos en los que la tensión por un consumo irresponsable pues llega a índices elevados. En el pueblo la verdad que no tenemos mucho problema porque al final somos todos conocidos y es más fácil lidiar con esas personas, ¿no? Al final son allegados. Pero sí que nos dieron pautas interesantes y la verdad que utilizarán las que tienen que utilizar porque siempre pones medios antes de llegar a ese punto. Intentas, yo creo que los hosteleros tenemos el conocimiento de que vivimos de lo que vendemos pero no nos lucramos de esa manera con un mal beber de las personas de los clientes ni con un emborrachamiento, ¿no? Con un sobreconsumo de ello.